¿Qué pasó, lena? ¿Qué pasa, bebé? ¡Ay, qué hermosa! ¡Holi! ¿Quién anda por ahí? ¿Quién anda por ahí? A ver... ¡Uno segundo, please! ¡Uno segundo, please! Creo que ya estoy aquí. Sandy, ¿cómo estás, mi guapísima? Bienvenida, buenas noches. ¿Se ve bien? ¿Se escucha bien? Díganme, díganme, díganme. Carmencita, ¿cómo estás, mi hermosa? Bienvenida, buenas noches. ¿Cómo están, babies? Hola, Judit, ¿cómo estás, amiga? Buenas noches, bienvenidas. Mari Pesina, ¿cómo estás, mi hermosa? Bienvenida. ¿Se oye bien? ¿Se escucha bien? Díganme, díganme. A ver, vamos a mover esta onda un poquito porque luego no se ve. A ver. Déjenme las muevo tantitito. Voy a ajustar la cosa esta. Ahí está. A ver, a ver, a ver. Déjenme verse. Déjenme verse. Fuerte y claro. Gracias, Andy. Muchas gracias, mi hermosa. Muchas, muchas gracias. Bienvenidas, chicas. ¿Cómo están? ¿Qué tal se la pasaron el fin de semana? ¿Cómo estuvieron? ¿Qué tal su día de hoy? Platíquenme mientras van llegando más guapísimas. Vamos a darles unos minutitos a que se vayan integrando para que iniciemos ahora sí con nuestro diseñito. Con nuestro diseñito. Anita, ¿cómo estás? Bienvenida, amigo Pishima. Buenas noches, Anita. ¿Cómo están, chicas? ¿Cómo están? Yo muy contenta de que estén aquí ya acompañándome. Muchas, muchas gracias. Les platico, ando bien cansada. Pensaba incluso cancelarlo, pero dije no. Podemos estar un ratito, ¿cómo no? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bien, pero tocó lluvia. Fíjate que aquí también llovió, acá donde tengo la tienda, también llovió Carmencita, pero lloviz no, nada más fue muy leve. Y fue por ahí de las tres y media de la tarde. También gracias a Dios, pero bien, gracias a Dios. Dice, con el cambio de horario, ¿dormiste una hora menos? Ah, muy bien, Maripecina. Dice, lluvia de piropos o de agua. Dice Carmencita, de las dos, de las dos. Muy bien, vamos a comenzar, chicas. Ya, este, quien se vaya integrando, bienvenidas, bienvenidas, bienvenidas. La que pueda, ayúdeme con la compartición y sus redes sociales. Ya saben, yo se los agradezco infinitamente. Vamos a comenzar, vamos a comenzar. Okidoki. Vamos a retomar nuestro diseñito que estábamos haciendo el día viernes, que ese día no tenía que hacerlo, ¿verdad? Ay, no es que luego no sé ni en qué día vivo, chicas. Literal. Tanta cosa que luego no sé ni cómo me llamo. Muy bien, acuérdense que utilizamos un tip de color negro. Le pusimos solamente el top, ¿por qué el top de brillo? Porque no quiero que se me adhieran los pigmentos en la base, chicas, solamente en el diseño. Muy bien, nos vamos a apoyar. Aquí tengo, ahorita vamos a abrir nuestros pigmentos a que, pues los que siempre se usan, que son básicos, son unos tonos básicos. En degradé va a estar así la onda. Vamos a acomodar, vamos a acomodar, así, para hacer un degradé. Vamos a apoyarnos de un pincelito lengua de gato. Un pincelito lengua de gato. Diría Carmencita, lengua de vaca. Un pincel lengua de vaca. Ahorita vamos a abrir nuestros pigmentos. Y para nuestros pigmentos vamos a utilizar un pincelito difuminador. Entre colores estaremos limpiando. Sale, ¿vale? Dice, aunque sea un rapidín, Adri, pero no nos dejes. Claro que sí, mi hermosa. Por eso aquí andamos, aquí andamos. Traigo pila, me siento cansada, pero sí traigo pila. ¿Cómo que no? Vamos a comenzar, vamos a comenzar. Oqui doqui. Vamos a utilizar, chicas, aparte de nuestros pigmentitos, vamos a utilizar un gel blanco. Vamos a calarle con un gel polish, que es un gel semipermanente en color blanco. A ver qué tal queda. Porque yo normalmente este tipo de diseño los hago con painting. ¿Por qué con painting? Porque el painting es más espeso. Entonces vamos a hacer la prueba. Si no nos gusta, lo hacemos con el painting. Sale, ¿vale? Entonces déjenme abrir los pigmentitos, chicas. Vamos a abrir los pigmentitos. Los voy a tener fuera de cámara, pero ya vieron en el orden que los vamos a trabajar. Mariposa. ¿Cuándo cambiaría su horario? Ahí fíjate que no sé, maripesina. Yo con bronca sé cómo me llaman. No tengo la menor idea. A ver las chicas si saben. A ver si las chicas saben, porque yo no sé. Yo no sé. Ahorita vamos a hacer un poquito de zoom, porque se ven muy lejitos. Muy lejitos. Vamos a hacer un poquito de zoom, nada más quiero ver. Quiero ver. Quiero ver. El top deja capa pegajosa. No, el que yo uso no, porque sí hay tops con capa pegajosa, pero la mayoría que hay hoy en día no son, este, salen así secos sin capa, este, de inhibición de oxígeno. Anteriormente sí, muchos eran con capa pegajosa. Este no. Este no. Este no. Exactamente, depende de la marca, porque sí hay marcas que manejan top cut con capa de inhibición. La base, pues, siempre deja este capa de inhibición, pero sí hay marcas que manejan el top con capa pegajosa. Muy bien, vamos a comenzar. Vamos a cargar un poquito de semipermanente. Vamos a ver qué tal nos funciona. Si no nos gusta, lo modificamos. Vamos a hacer pruebas. Sale, ¿vale? Voy a depositar un poco de color en mi anillito. Dice, este no es para que no se le peguen los pigmentos. Exactamente, Sandy, porque si te fijas, cuando utilizamos mate, aunque no tenga capa de inhibición, sí se le pegan. Entonces yo no quiero que se le peguen. Exactamente, mi Sandy. Vamos a hidratar un poquito nuestro pincelito de lengua de vaca. Lengua de vaca. Para que esté más manejable. ¿Listas? Ya está. Vamos aquí, vamos a hacer un poquito de zoom. Un poquito, nada más. A ver, muevo esto a las de acá. A ver, ¿se ve? No se ve borroso, chicas. A ver, por favor, díganme antes de que iniciemos. A ver, díganme, chicas. Díganme, díganme. Aquí tengo este para. Sí, se ve bien. Ok, genial, chicas. Muchas gracias. Ok, vamos a cargar solamente un poco de color. A ver, quiero hacerlo esto un poquito para acá. Ahora, con nuestro pincel lengua de gato, de un lado, voy a cargar un poco de gel. Es un poco. Porque incluso no interesa que quede tan remarcado porque lo voy a tapar, lo voy a cubrir. Ahí está. Vamos cargando nuestro pincelito que quede saturado, pero no en exceso. Muy bien. Ahora vamos a hacer este trazo, chicas. Vamos a hacer como una especie de pétalitos. Vamos a hacer como una especie de pétalitos. De este lado le voy a hacer otro trazo y lo unifico. Sí o sí. Hola, Edith. ¿Cómo estás, mi hermosa? Bienvenida. Bienvenida. Y de este lado, esta es una parte de la mariposita. De este lado, vamos a alargar un poco el trazo. Y ahí está. Ajá. Va a llover, chicas. Ya está tronando el cielo. Si se nos va la luz, porque está tronando fuertísimo. Pues ya me van a comprender. Ahí está. ¿Ok? Vamos a catalizar un poco. Un poquitín. Miren. Espero que sí se vea. Quiero que se integran los pétalines. Ahí está. Y vamos a catalizar, chicas. Yo creo que más o menos 20 segundos, 25 segundos. Dice, aquí lloviendo. Allí está lloviendo, Judit. Fíjate que aquí va a empezar. Me la mandaste, Judit. Me la mandaste. Aquí va a empezar apenas. Dice, vamos a catalizar. Vamos a catalizar. Aquí. Fíjate que aquí también, o sea, acá por estos lugares llovió como a las 3 y media, pero fue muy leve. Muy leve. Ok. Ya está precurado porque no está curado del todo. No está catalizado del todo. Ahora, ¿qué voy a hacer? Me voy a apoyar con los pigmentos. Aquí sí ya es en el orden que a ustedes más les guste. Yo voy a empezar de adentro hacia afuera. Ok. Vamos a apoyarnos con el pigmento. Difuminamos. Con el rosa. Pulveriza un poco. Y el morrato. Sí, se va a venir buena, chicas. Y se va la luz. Híjole. Ya no vamos a tener internet. Porque con todos los datos no alcanza a cubrir. Okidoki. Ahora con un bledo súper suave. Vamos a retirar. Ahorita eso que se ve ahí, con la gacita se limpia. Que precisamente es lo que yo quería proteger. Vamos a terminar de catalizar. Nos vamos a apoyar con un liner, chicas. Pero primero vamos a... Proteger. Dice, mándenmela para acá. Dice que ya nos hace falta el agua. Sí, allá el calorón, ¿verdad, Anita? Allá el calorón. Ahorita con una gacita y tantita. Limpiador. Le voy a quitar el exceso de pigmento que esté alrededor. Que es la ventaja que al top no se le adhiere, chicas. Miren, esto que quedó aquí. Se lo limpiamos. Listo. Que eso es lo que nos estorbaba. Ah, ahora con un liner, chicas. No, mentira. Vamos a proteger con top. Esta capita. Y ahorita vamos a delinear. Vamos a delinear. Miren cómo intensifica los tonos. Muy padriurísimo y fantástico. Catalizamos. Al tener nuestra base negra, pues obviamente los delineados van a ser en blanco para que resalten y contrasten. Si tuviéramos una base blanca, entonces esos delineados los haríamos en negro. Vamos a cargar del otro gel. Dice, se ve muy bonito. Qué bonito va quedando. Qué bueno que les está gustando, mis hermosas. ¿Cómo están? ¿Se acuerdan que les platiqué que se vendió todo lo de Tokio, chicas? Ando en friega porque ese pedido se va para Estados Unidos mañana. Y eso del embalaje y eso es un relajo. Es un relajo porque son cajas muy pesadas. Muy, muy pesadas. Entonces tuve muy saturadicha hoy. Busca. Y báilale. Ay, Carmencita. Cómo me hace reír. Ok, chicas. Aquí deposité una gotita, bueno, dos de blanco, pero es más pigmentado. Si se fijan, lo arrastro y se queda el color. Este es más traslúcido el que utilicé para la maripocina. Aquí lo que estoy haciendo es cargar un poco de color, pero no en exceso, para darle los trazos a nuestra maripocina. Ok, voy a voltearla para que se me sea más cómoda. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a bordear. Muy, muy suave. Gracias a Dios que te fue bien. Sí, Carmencita. Muchas gracias. Muchas, muchas gracias. Yo muy contenta, muy agradecida y muy bendecida. Vamos a delinear primero esta parte. Y ahí está. Se ve porque yo ando en otro lado. Ando en otro lado. Y de este ladito, igual. Vamos a... Muy suavecito. No sé si se alcance a ver. Es muy, muy sutil el trazo. Muy, muy sutil. Muy, muy sutil. Voy a catalizar esta parte porque lo que no quiero es que se me junten los trazos. Cuando no es painting, tiende a abrirse, aunque sea muy espesito. Entonces, vamos a catalizar para seguir con los trazos, chicas. Esta es la actitud. Sí, mi hermosa. Muchas, muchas gracias. Me dicen las chicas que vienen al local. Me dicen, ay, mis, dice, pues no que acaba de denunciar el toco. Y le digo, pues sí, pero ya se lo llevaron. Ahora, hasta la próxima semana vamos a hacer otro pedidín. No, así te pongas en las pilas. Más bien, ahí sí que hagan su apartado. Ahí sí que hagan su apartado porque... Mi clientita de Estados Unidos ya está haciendo otra vez su lista. Su lista. Okidoki. Vamos a hacerle como que las venitas de las alitas, chicas. Entonces, esto ya es así como que... Como a ustedes les guste. Ahí está. Ahorita le vamos a poner unos puntitos muy padriburísimos y fantásticos. Muy padriburísimos y fantásticos. Ahora, de este lado. Vamos a... ¿Qué pasó, bebé? Ahí está. Ahorita le vamos a poner unos puntitos. Con el puntero más finito, chicas, vamos a ver cuál es. Es este. Es este. Nuevamente, vamos a catalizar para ahorita ponerle el Cuerpower. El Cuerpower. Dice Rosy de seguro. No, Rosy está haciendo su pedido. No, no, no. Esta chica es vendedora allá en Estados Unidos. Entonces, por eso se llevó todo. Ay, mi amor, como tú te... Esa Rosy es tremenda. Al contrario, ya me le digo, esos colores ya los tienes, les digo. Y me dice, sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Esa Rosy es tremenda. Tremenda. Ok. Vamos a ponerle aquí la cabecita. Ahí está. Vamos a catalizar esta parte. Y ahorita le vamos a hacer sus antenitas. Dice, muy bonito se ve. Dice, yo voy en la etapa del capullo. Muy bien, Carmencita. Ya ves que luego haces tus prácticas, te quedan muy lindas. Muy lindas. De eso se trata. Atreverse a realizar las cosas. Aquí está, ahora sí, con el punterito primero vamos a hacerle unos detallines muy leves, muy, muy leves, solamente así como que son como manchitas. Sí se ve, miren qué bonita se ve. Vamos a catalizar y le vamos a hacer sus bonitas antenitas. Dice, sí, Adri, ya me voy animando. Claro que sí, Carmencita, de eso se trata, mi hermosa. Aprovechen estas clases y las de otros colegas. Que les comparten un poquito de su tiempo, un poquito de su talento y atrévanse a hacer sus prácticas. Sí, oye, está tronando, ya está tronando el cielo, Virgen Santísima. Aquí está, miren. A ver, déjenme ver. Espero que sí se aprecie, chicas, porque, si no, qué tristeza. Cargo a mi gel. Afino la punta. Y vamos a hacerle sus bonitas antenitas. Ahí está, vamos a que quede más en gotita la puntita de nuestra antenita. Déjenme limpiar, porque ya me pasé, ya me pasé. Ahí está, vamos a catalizar, chicas. Ahí está, vamos a catalizar, chicas. Y las leo. A ver, dice, se ve hermosa. ¿Sí les gusta, chicas? Sí se ve. Ah, qué bueno, chicas, muy bien. Porque luego yo siento que no, como que no se ve, no sé. O la que no ve soy yo. También, también. Ya andamos haciéndole al braille. Y se luce muy elegante. Se ve muy bonita, chicas. Aquí en vivo se ve muy bonita. O sea, pues luego espero que sí se aprecie, porque si no, qué tristeza. Qué tristeza. Está truene que truene. Miren. Ahí está. Pues vamos a catalizar, no, catalizar nada. Vamos a protegerla con top. Sí, lo encuentro, porque ya no supe dónde lo dejé. A ver, a ver, a ver, a ver. Ay, soy un desastre total. Ah, ya. Vamos a ponerle top. Y ya lo que podemos hacer nada más es ponerle un detallito de bling, bling. Miren, qué linda. Vamos a ponerle tantito, tantita pedrería. Pedrería, 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 pedrería. Unos pequeñines del número cuatro. Con cristalitos, ¿verdad? Que sí, vamos a poner unos cristalitos. Unos cristalitos. Diseño sin cristal no es mi diseño. Vamos a agarrar la resina, chicas. Ya se vino el agua, chicas. Ya se vino. Vamos a ponerle unos pequeños cristalitos. Una cosita de nada, miren. Aquí un cristalini ahí. Que le dé como que esa luz, ese brillito. Ahí está. Es que no quiero que le mate toda, acá arriba. Toda la, el diseño. Porque si no, si lo va a tapar. Y pues, entonces, qué chiste. Ahí está. Miren, qué lindo. Le voy a poner uno por acá. Es que como que me falta uno. Este lado. Sin que me pate el diseño. ¡Oh, cielos! Tiene una pelucita y esa no me está dejando. Ahí está. Ahí está. Muy bien. ¿Cómo ven, chicas? Ahí está este diseñito. Ahorita vamos a hacerlo en blanco, ¿les parece? En fondo blanco. Para que vean el contraste. Pero así me gusta cómo se ve. Sí, sí luce bastante la... La mariposita. Ay, ma, ay, me. ¿Qué estás haciendo, ay, me? Vamos a bajar el diseñín. ¡Oh, cielos! ¡Oh, oh! Vamos a esmaltar en blanco. En blanco. Pero desde otra perspectiva. ¿Sale, vale? Vamos a catalizar esta parte, chicas. ¿Dónde está él? Aquí está el display. Miren. ¡Hola, Bane! ¿Cómo estás? Bienvenida. Buenas noches, mi guapishema. ¿Cómo estás? ¿Te gustó, Bane? Quedó muy linda, ¿no? ¿Cómo estás? Se me revela, Carmencita. Maripesina. Maripesina. Quedó muy bonita. ¿Sí te gustó, Maripesina? Creo que esta fue petición tuya, ¿verdad? Esta fue petición tuya. Miren qué bonita se ve. Tiene el degrade de colores, amarillo, naranja, rosita y el moradín. El moradín. ¿Ya viste qué fácil se hace? Es muy fácil, chicas. Es muy fácil. Vamos a esmaltar. Vamos a catalizar. Vamos a catalizar. Vamos a catalizar. Y ahorita le vamos a poner su capita de top. De top. Dice, me encantó. Qué bueno, Bane. Me da mucho gusto, mi hermosada. Me da mucho gusto. Ahorita le vamos a poner top con bricho. Con bricho. Con bricho. Listo. Vamos a ponerle su capita de top. Porque no quiero que se le peguen los pigmentos. Los pigmentos. Muy bien. Vamos a catalizar. Muy bien. Vamos a catalizar. Mucho porque los voy a hacer con blanco. Pero igual vamos a hacer un degrade de colores. Ok. ¿Qué pasó, Juanis? ¿Qué pasó, Juanis? Yo creo que los dos complementos los vamos a hacer en... No está. Vamos a cortar así porque no lo veo. En blanco. En blanco. Hola, María. ¿Cómo estás? Bienvenida, mi hermosa. ¿Cómo estás? Dijo, ¿dónde andes, Amari? ¿Dónde anda? Listo. Ahí está. Vamos a hacer la mariposita, pero desde otra perspectiva, chicas. En este caso, yo quiero que esté como que así, miren. Como que inclinada para que me alcance a salir un petalín acá. Bueno, no petalín. Una ala y de este lado también una parte de la ala. Vamos a cargar gel del que no está tan pigmentado. Cargo, 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 cargo. Ustedes tal vez no vean porque blanco sobre blanco no se nota. ¿Saben qué? Estoy feliz esperando a mi nietita, pero tuve otra sorpresa. Vino mi primo hermano de Ibiza hace más de 20 años que no lo vemos solo por video. Llamada. Ay, qué bueno, Vané. Me da mucho gusto a mi hermosa. Dice, cambio el reloj, se me descontroló el tiempo. Ay, Amari, no te digo, no puedo confiar en ti. Sí, qué padre, Vané. Me da mucho gusto. Muy bien. Vamos a hacer esta onda. A ver si yo veo. A ver, vamos a... Ahorita que le pongamos los pigmentazos. Ahorita no van a ver porque pues blanco sobre blanco, pues no. Ahí está. Vamos a catalizar para que puedan ver cómo está la onda. Muy padrísimo, ¿verdad, chicas? Qué padre de esas noticias. Después de tanta temporada tan fea, siempre el ver a la familia y más cuando es familia que tenemos tanto tiempo que no vemos. Está padre. Ay, se me está pasando de cocimiento, chicas. Si ustedes no me dicen, me dejen ver cómo está la onda. Okidoki. Nuevamente, vamos a cargar nuestro pigmentito. Pulverizó un poquito en la tapita, un poquitito. Y... Me estoy apoyando de los dos lados porque en los dos lados tengo gel. Ok. Nuevamente, cargo un poquito de naranjita, pulverizamos y... E integramos con el amarillín. Y de este lado igual. Igual. Ajá. Difuminamos, difuminamos. Miren qué padrísimo. Ahora, cargamos rosita. Pulverizamos. Y continuamos con la difuminación. Y se va haciendo un tercer color, si se fijan. Se va viendo muy padrísimo y fantástico. Ahí está. Ahí está. Miren qué bonito. A este no le voy a poner morado porque lo quiero así bien colorido, bien padrísimo. Bien, bien padrísimo. Vamos a retirarle el exceso. Y con una gacita le voy a retirar esto. Lo que está fuera de mi trazo. Ahí está. Ahí está. Ajá. Sí o sí, chicas. Sí o sí. Vamos bien o nos regresamos. Vamos bien o nos regresamos. Dice. Dice. Exactamente, Vané. Muy bien, Vané. Dice, bellísimos esos colores. Los pigmentos hacen magia. Sí, mi hermosa. O sea, ¿me estás quitando el mérito a mí, Carmencita? O sea, ¿los pigmentos son los magos? Qué mala. Vamos a catalizar. Digo, vamos a proteger con nuestro top. Y ahora sí metemos a catalizar. Ajá. Ahí está. Vamos a quitarle. Y vamos a catalizar, mis hermosas. Ahora sí con negro, con gelecito negro, le vamos a hacer detalles. Dice. Ay, Carmencita. Vamos a quitarle el gelecito blanco. ¿Qué pasó, Janita, bananita? ¿Qué pasó, Janita, bananita? En el otro anillito le vamos a poner color negro para hacer los trazos, chicas. Ya viene toda de gel. Qué bárbara soy. Ahí está. Muy bien. Aquí está nuestro diseñito. ¿Qué pasó, baby? ¿Qué pasó, baby? Con nuestro liner vamos a cargar gel negro, chicas. Cargo, cargo. Arrastramos nuestro gel y perfilamos. Afinamos nuestra punta. No tiene gota, no tiene nada. Dice. Por eso aclaré. Dice eso nunca, Adri. Tu mano hace la diferencia. Ay, chicas, muchas gracias. Estamos cotorreando. Adri, cuando se pueda, es un efecto crochet. Sí, mi hermosa. Lo hacemos el viernes, ¿te parece? El viernes lo hacemos, mi hermosa. Dice, Adri, eres genial. Tú haces la magia. Ay, chicas, muchas gracias. Por eso las quiero. Por eso hay muchas cosas más. No se les olvide, chicas. Pincelito arriba. Sí, Sandy. Porfis, porfis, porfis. Regálame su pincelito arriba, chicas. No se me vayan sin dejar pincelito arriba y la que pueda ayúdeme a compartir en sus redes sociales. Ok, vamos a hacerle, pues, los detalles, chicas, para que se vea más padriurísima, más preciosa nuestra mariposa. Vamos a las de acá porque como tengo el son muy, muy, muy tremendo. Vamos a... Ahí está. Aquí vamos ahorita a rellenar porque le vamos a poner unos puntitos negros de este lado. Muy bien. Sí se ve, sí, ¿verdad? Y... Y aquí el patróncito que a ustedes más les guste. Es su diseño. Es su trazo. Ahí está, miren, qué hermoso se ve, chicas. Vamos a detallar esta parte. Déjenme catalizar esta parte porque no quiero que se me abra. Vamos poco a poco, ya saben. Dice, ya lo dejé. Muchas gracias, chicas. Ya lo dejé. Muy bien, chicas. Muchas gracias. Muchas, 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 muchas gracias por dejarme sus pincelitos arriba. Vamos paso a pasito. Vamos paso a pasito. Para que nos quede muy lindo, chicas. Muy lindo. Les va a quedar muy bonito su diseñito. Bien. Continuamos, continuamos. Miren, ahí está. Cargo mi gelecito. Afino mi... Liner. Y ahora de este lado, chicas. Así. Ahí está. Aquí vamos a hacerle como un arquito para que quede un puntito muy, muy suave. Relleno. Ajá. Y vamos a remarcar. Ahí está. Vamos a catalizar y continuamos con el otro lado, chicas. Dice, ya está quedando muy bonita. Qué bueno que les está gustando, mis hermosas. Qué bueno que les está gustando. Ustedes pueden hacer este tipo de diseños tan lindos, tan vistosos. Y sus clientitas van a quedar encantadas. Y para las que no tengan clientitas, pues en sus manitas. Es la manera de vender tu producto. En sus manitas. Yo ya nomás que pase mi certificación, ya me voy a poner siempre uñas como antes. Siempre uñas, porque no salgo de una cuando ya estoy en otra. Muy bien, chicas. Muy bien. Muy bien. Ahora vamos del otro lado, chicas. Más oki doki. Vamos. Vamos. A ver. Ahí está. Ahí está. Vamos a rellenar esa partecita. Porque le quiero poner unos puntitos, unos mini puntitos. Unos mini puntitos. Que quede súper bien. Bien. Vamos a rellenar esa partecita. Ahí está. Miren qué bonita se ve. No todas las alas son iguales. Nada es igual. Acá vamos a... Jalarle un poquito el trazo. Que se vea más... Padriuris. Más Padriuris. Ahí está. Vamos a catalizar esta parte, chicas. Para terminar lo que son las alitas. Ups. Ups. Dice Adri, me sale solo tu logo. Compartí, luego no me dejaba entrar. ¿A poco, Vané? No. Evidentemente está mal. Salgo y vuelvo. Okidoki. Okidoki. Sí, esta bella lástima que me casa mucho a la vista. Oh, sí. Este, Edith. A ver, sí. Pues tengo que luego yo ando acá en brailler. Ya con todo el día trabajado, ya luego tiene uno la vista cansada, aunque traigo ahorita los lentes, porque pues yo normalmente para el día a día no uso lentes. Pero sí, ya para todos estos detalles sí, porque ya con tanta cosa de la trabajación con las clientas y con las alumnas y todo este rollo, pues sí se va acabando la vista. Yo todavía hace dos años veía perfectísimo sin lentes, pero ahora ya no. Quizás sea la señal, Vanes. Sí, yo creo que sí, me pasa lo mismo que a ver qué hago. Sí, mi hermosa. Qué bella mariposa. Qué bueno que les está gustando, mis hermosas. Qué becha mariposa. Okidoki. Vamos con la última parte. La volteo para que me sea más cómodo el trazo, chicas. Ahí está. Ajá. Vamos a... Ahí está. Y... Este detallito... Ahí así. Con mi puntero vamos a ponerle la cabecinga, la cabecinga a esta altura. Y luego le va a hacer el cuerpahuer, el cuerpahuer. Pero primero voy a catalizar, no quiero que se me unan las gotas. Dice, ahora se ve. Ah, muy bien, Mane. Yo necesito anteojos... ¿A poco, Vanes? No, yo no. Yo veía muy bien. Pero sí veo que... Noto que desde dos años para acá que... Ya, ya necesito lentes, sobre todo cuando estoy haciendo cosas muy pequeñas. Por ejemplo, para el 3D, no. Pero cuando estoy haciendo micropintura, sí. Pero sí, sí se me ha deteriorado la vista porque antes veía muy bien. Y ahora incluso ya hasta para leer ciertas cosas, por lo mismo que se ha disminuido la visión, ya necesito lentes. Entonces, pues, me los pongo, ¿verdad? Ok, ahí está. Vamos a hacerle el cuerpito. Vamos a hacerle el cuerpito a esta señorita. ¿Se ve? Ahí está. Vamos a hacerle el cuerpito a esta señorita. Centenitas. Y vamos a hacerle... Ahí está, miren qué linda. Vamos a... Ahí está. Catalizarse. Vamos a catalizarse. Vamos a catalizarse. Dice, lo mío es progresivo. Dice, Maripecina. Yo también. Dice, es que los detalles son muy peligrosos. Sí, son pegrilosos. Sí. 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 Por eso igual, ¡ay, santo Dios! Ya lo voy a hacer en braille porque a estas alturas del día ya no veo. Vamos a limpiar nuestro pincel a huev. Un patito drogómero. Muy bien. Ahora vamos con los detalles en blanco, chicas. En blanco. Vamos con los detalles en blanco. Aquí en estas partes que dejé más gruesas, pues los hice a propósito porque le voy a poner unos detallines en blanco. ¿Ok? Vamos a ponerle... Unos punt-towers, unos punt-towers. Ahí así, muy lindos y muy fantásticos. Vamos a... ¿Se ve? ¿Se ve? ¿Se ve? Ahí está. Vamos a ponerle unos detallitos así súper pequeños en algunas de las venitas. Que son como que esos lunarcitos que tienen las maripocinas. De este lado igual. Aunque yo creo que quiero catalizar porque luego no me lo vaya a llevar yo con los dedos y entonces sí me va a dar el mimisqui. Miren, se ve súper, súper, súper hermoso. Ahorita vamos a hacerle nada más esos y vamos a catalizar. Vamos a catalizar para ponerle detalles acá abajo. Dice, ¿cómo es que todas dejamos pincelito y somos menos? ¿Cómo, mi hermosa? No te entendí. A eso sí, es muy importante tener buen pulso, mi hermosa. Con práctica se logra. Sí, imagínate. Dice, te quedó hermosa. Así se ve. Yo lo logro al final, Vané. Dice, yo lo pongo al final. Yo siempre trabajo de noche y creí que ya me está cobrando la factura. Es que sí, San, imagínate. Yo también toda la vida con la computadora porque, pues, como ya les he comentado muchas veces, yo soy licenciada en sistemas. Entonces, pues, yo tengo uso de computadora hace muchísimos años. Y hablo del uso constante todo el día, todo el día, todo el día. Y ahora con mi negocio, pues, es la computadora, es el celular, es el trabajo en micropintura. O sea, es un uso constante y excesivo de nuestra vista. Entonces, pues, sí se va deteriorando. Es importante tener luz blanca para que tengamos mejor visibilidad, que no sea amarilla porque eso la cansa más. No tener las lámparas totalmente de frente al rostro porque también nos afecta. Digo, porque acusaba que éramos 10 y ahora están ahora 7. No, no, Judit. Yo hace dos años, ¿sabes a mí qué me afectó mucho? Desde la primera certificación, como eran horas y horas y horas, yo estar aquí pegada, haciendo todos los trabajos para las dos certificaciones, fueron muchas horas. Entonces, eso me afectó mucho a la vista. Porque yo veía muy bien. Incluso yo te ensartaba una aguja sin verra, o sea, sin usar lentes, nada. Yo jamás he usado lentes. O sea, para mi día cotidiano, no. Aquí está. Pero de dos años para acá, sí lo he notado. Entonces, es el trabajo excesivo y que se forza muchísimo la vista. Ahí está, bien, qué padre. Ahora, de este lado, ahorita se los muestro. ¿Qué pasó, criaturita? Ahí está, miren, chicas. Espero que sí se aprecie lo que estamos haciendo. Vamos a catalizar esta parte, ya para proteger con nuestro top. Dice, sí, Adri, esas chambas matan a una. Fíjate que sí, Carmencita. Digo, no, yo lo noto de dos años para acá. Porque, pues, digo, yo toda mi vida he usado computadoras y celular. Y, o sea, el uso constante por mi trabajo. Pero de dos años para acá, sí es muy marcado. Dice, no, a mí me gusta enhebrar una aguja. Hasta con anteojos, ¿a poco van a ir? No, yo la insertaba perfectamente sin lentes, pero te digo, no, no. Yo todavía hace dos años tenía muy buena visibilidad, muy buena visión. Vamos a proteger con nuestro top coat. Aquí está. Ahí está, miren qué linda. Dice, yo siempre he tenido astigmatismo. Me lo detectaron en la secundaria en el ojo derecho, pero el izquierdo es biónico. Dice, pero lo bailado, ¿quién me lo quita? Eso sí, eso sí, eso sí. Hola, baby. Hola, baby. Ahorita vamos a hacer el otro complemento. Vamos a hacer algo más sencillo. Va a ser una media mariposa, pero hacia el otro laddation. Hacia el otro laddation. Ya para terminas, para terminas. Porque ya ven que esta onda es muy laboriosa. Es muy laboriosa. Miren. Está así y esto va a quedar así. Fíjense bien. Vamos a bajarla para que la vayan viendo. Miren. Este está totalmente acostada. Este está totalmente... Y en este, lo que vamos a hacer es que solamente vamos a poner en la parte inferior una parte media mariposita. Nuevamente vamos a esmaltar en blanco. Miren, hay que lo vean mientras voy esmaltando en blanco, chicas. Dice, yo mi vista la tengo al cien, pero como de viejita. Ay, no, qué risa con ustedes. Vamos a catalizar. Dice, preciosas, claro, judí, hermosas, mis. Qué bueno que les están gustando, chicas. Miren, ahí está. Luego son propuestas. Ya más bien es que ustedes vayan haciendo sus propios diseñitos. Y vean qué lindas. ¿Qué haces, bebé? Dice, bellísimas. Muchas gracias, chicas. Muchas, muchas gracias. Hola, mi amor. El viernes vamos a hacer primero Dios, este, el crochet que quiere Mari. Y yo creo que el lunes vamos a hacer algo de arabescos o no, de esas, ¿les parece? Para seguir aprovechando los pigmentines. Un diseño facilito. Lo bueno es que la lluvia sí nos dejó. Nosotros normalmente no tenemos problemas de apagones, pero pues uno nunca sabe, ¿verdad? Como la vez pasada, ¿se acuerdan? Que se fue rapidísimo, cosa de un minuto o menos. O menos. Pero mientras, nos echa a perder todo. Dice, las dos lucen mucho. Qué bueno que les está gustando, Sandy. Son propuestas. Incluso, fíjense, esta misma la pueden hacer con un fondo neón y después el trazo quedaría padre. Fíjense, ya les maté en blanco si no la hubiéramos esmaltado en neón. Y quedaría igualmente preciosa. Preciosa. Ahorita, déjenme, le vamos a poner el top. Ay, 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 ay. Si no tienen muchos geles, pero tienen los pigmentos, es una muy buena opción para que le den color a muchas cosas y diseños que hagan. Vamos a ponerle top para que hagamos nuestro último complemento e irnos a descansar, e irnos a descansar. Vamos a catalizar, vamos a catalizar. Vamos a poner esto para acá, esto para acá. Muy bien, muy bien. Ups, 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 ups. Ahorita vamos a hacer el último. ¿Sale, vale? Dice, el viernes, ¿qué vas a hacer? El viernes vamos a hacer un diseñito de crochet que me pidió Mari. Mari Art me pidió el diseño con el efecto crochet, porque es un efecto. O sea, ¿se realiza el efecto o es la técnica de crochet? Ahí sí que... Mejor dicho, es una técnica, no es un efecto, porque los defectos son diferentes. Es la técnica de crochet. Ok, chicas. Ahora esta la vamos a marcar aquí. Entonces, yo solamente voy a... Como que a las de acá. Aquí sale una cosita chiquita y acá otra. Ahora, no sé si me estoy dando a entender. Vamos a arrastrar nuestro gelesín. Y vamos a... Solamente ahí. Les digo, como estamos trabajando en blanco no se nota mucho. Pero... Solamente es una parte. Y acá lo que... Ahí está. Vamos a catalizar esta parte, chicas. Y limpiamos nuestro pincelito para que no se le quede pegado el gel. Ahorita vamos a apoyarnos con los pigmentos. Crochet, Vane. Exactamente. Qué tormenta, Adri. Sí se oye, chicas. Está bien fuerte. Es técnica. Es técnica de crochet. Dice, voy a volver a ver el vivo. Así lo veo completo. Muchas gracias, Vane. Muchas, muchas gracias. Muy bien. Vamos a agregarle los pigmentos. Solamente tengo muy poco. Entonces, pues, también voy a... agregarle los pigmentos. Ahora vamos con el rosita. Y acá. Solamente es un poquitín. Solamente es un poquitín. Ahí está. Ahí está. Vamos a retirarle los excesos, chicas. Retiramos los excesos y, como ven, no se le pega nada alrededor. Al tener esta capa de top, no se le pega nada alrededor. Vamos a proteger nuevamente con nuestro top para hacerle los detalles. Aquí en la maripocina. Aquí en la maripocina. Vamos a catalizar. Vamos a catalizar. Vamos a ver. Dice... Voy a volver a... Cayó un rayo bien fuerte. ¿A poco, Judit? O acá conmigo. A ver, platíquenme allá contigo o acá conmigo. Acá sí cayó. Está muy fuerte la tormenta. Está muy fuerte la tormenta. Déjenme tapar mis pigmentos porque si no los puedo tirar. Y me va a dar el mimisqui. Me va a dar el mimisqui. Y... Ya mero tiraba el azul, chicas. Ya mero lo tiraba. Me conozco. Me conozco. Oqui doqui. Vamos con el negro, chicas. Vamos con el negro. Nuevamente. Cargo mi pincelito que ya había yo dejado muy limpiecito. Yo me hace para que lo limpie. Cargamos. Acá, pero pudimos en esa York. Sí, pero de todas maneras son este... O sea, en cuestión de distancia, pues sí estamos muy retiradas. Entonces, pues desde acá o acá. Sí está lloviendo fuerte. Está fuerte. Ok. Vamos a... Marcar nuestra mariposa. Vamos a... Que nos deje terminar el live, chicas. Ya con esto y del otro lado. Y que me deje ver la... La TV. Porque a mí sí me gustan ver series. Me gusta, me gusta. Ok. Ahí está. Ya vamos a hacer como que ese arquito para... Ahí ponerle los puntitos. Ajá. De este laden. De este laden. Vamos a marcar como que una V. Y a las de acá. Y luego ya de ahí sale. Hacia acá. Ahí está. Y vamos a marcarle otro poquitín a las de acá. Listo. Ahora de este lado. Ahí está. Cargamos gel. De este lado para que me sea más cómodo. Esto va a las de acá. Ahí están. Y aquí vamos a marcarle nada más una. Ahí está. Vamos a catalizar esta parte. Para seguir con los últimos detalles. Aquí ya se quitó. Y se les ocurre decir la frase que me... Ay, Carmencita. ¿Qué serie recomiendan que no sea de narcos? Ay, a mí tampoco me gustan esas series, Sally. Me gustan más así como que las románticas, más... Este... No sé. A mí todo eso de la violencia. Y eso están viendo cómo está el país y... Se ha llenado la televisión de pura cosa de eso. A mí no me gusta. Es respetable, pero a mí no. No, no. Es algo que no me gusta. Dice, ahorita está la de chentes, Danny. Sí. Sí, pues ya ven que hay nuevas. Están las viejitas. O sea, a mí la, por ejemplo, la que me gustaba mucho y... No la vi completa porque fueron muchos capítulos. Muchos, muchos, muchos. La de Grey's Anatomy me gusta mucho. Pero hasta de las series de hace mucho tiempo me gustaban mucho. Mucho, mucho, mucho. Vamos a hacerle... Aquí la... La cabecita y parte del cuerpo. Ahí está su colicia. Su colicia. Vamos a hacerle acá las antenitas. Muy padre, Uri, sí. Muy fantásticas. Ahí está. Miren qué hermosura. Miren qué hermosura. Vamos a catalizar esta parte para hacerle los puntitos. Espérenme, chiquitas. Espérenme, bebés. Esa está linda. Sí, mis... Esa me gustó. Ándale, la de Doctor House me encanta, Sandy. La de Doctor House, la de Grey's Anatomy. Había una de Urgencias o Emergencias. Algo así se llamaba. También me gustaba muchísimo. Y ya de hace mucho tiempo, mucho, muchas yo creo que ni la conocieron. Pero las contemporáneas, sí. La de Beverly Hills 90210 me encantaba. Me encantaba. Me encantaba. Hoy en día, pues, las pueden ver en el YouTube. Vamos a ponerle sus puntitos blancos. Hay muchas. Por si hay tanta cosa padre, ¿por qué recurrir a la violencia de la cual ya estamos hartos? Vamos a ponerle sus puntines. Miren qué bonita. Ahora del otro lado de... Bueno, no. Lo voy a catalizar porque no quiero llevármelos con el dedo. Vamos a catalizar. Dice, Juvenil, Justi, Sandy. Bueno, depende de qué género te guste. Sí, hay muchas. Hay muchas muy buenas. Ahorita ya ni me acuerdo, pero muchas, 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 muchas. A mí me gusta mucho ver las series. Mucho. Ahora vamos del otro ladín. Ya casi estamos terminando, chicas. No se me desesperen. Ya casi terminamos. Ahí está. Miren qué bonita se ve. Espero que sí se aprecie, chicas. Vamos a catalizar y vamos a proteger con nuestro top. Dice, dulces magnolias. Fíjate que esa no la he visto, Judit. Dice, ah, pero ¿quién no veía a Bebeli? Gil 90-200 está fuera de onda. ¿Has estado fuera de onda hoy, Bane? Qué bárbara. Pero a mí esa serie me gustaba muchísimo, muchísimo, muchísimo. Dice, en serie, sí les fallo, chicas. Sí, Carmencita. Vamos a proteger con top, chicas, para terminar nuestro bonito diseño. Pero, pues, ahí búsquenle. Hay mucho, aquí más bien es lo que les guste, la temática que les guste. A mí me gusta más así, más la onda juvenil, más este, de romance, más. También esas de, les digo que de doctores y esa como la de Doctor House, la de Emergencia, que es la de Grey's Anatomy, a mí me gusta mucho. que no tengan violencia, yo las veo, no importa. Andale, esposas desesperadas, también está buenísima, Sandy, esa, justamente esa también está padre. Bueno, ahorita no me acuerdo de muchas, pero sí, pues, hay muchas muy buenas. Dice, no, en esa época se veía así, perdón, acá fuera de onda. Ah, ya, 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 ya. Ah, muy bien, vale, ya te entendí, mi hermosa, perfectísimo, perfectísimo. No, esa de Beverly Hills me gustaba muchísimo, muchísimo. Y como yo sí fui muy antrera, chicas, muy, 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 me identificaba bastante, porque sí, yo era de muchos amigos, de unos alantros, pasaron la padriuris, o sea, sí, 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 sí. ¿Cómo que no? ¿Cómo de que no? Todo con la moda, o sea, sí, muy, muy padre, muy padre. Entonces, ya vamos a sacar nuestro bonito diseño. Dice, recuerdo que pago en Netflix cuando me hacen el cargo y se me olvida que no, que lo tengo. Qué bárbara eres, y nunca las ves, Sandy. Ay, no te digo, no te digo, Sandy. Es que también llegas bien cansada, qué ganas vas a tener. Dice, Anita, yo también les fallo en series. Sex and the City, sí, esa también está buenísima, me gusta, me gusta. ¿Eras de Strampadri? Sí, Edith. Sí, sí, fíjate que sí, toda mi etapa prepa universidad, muy reventada, muy, 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 muy. Todos los fines de semana, ámonos al antro, ámonos al antro, cómo no. Ahí está. Y todavía ya trabajando, después de que me titulé, todavía, cómo no. Y luego me iba dos o tres veces al año de vacaciones, me iba fuera. Y pues tenía muchos amigos, porque como les platiqué, yo viví mucho tiempo en el norte. Entonces tenía amigos y entonces me iba en vacaciones y pues ya sabrán, todos los días era fiesta. Todos los días era fiesta. Miren, chicas, qué bonito es. Quedó el diseñito. Vamos a ponerle un cristal agua ahí, como que está solito y ya. Ahí está. Vamos a pegarle unos cristalines, unos cristalines. Vamos a ponerlo acá para que no se me mueva el tip. Ahorita se los enseño. Vamos a ponerle bling, bling. Bling, bling. Bling, bling. Ahí está. Vamos a bajar este y a la otra le vamos a poner también uno, uno no más. Ahorita las leo. Un bling, bling aquí, un bling, bling allá. Porque como que no, como que sin bling, bling no es mío. Y de este ladito. Ahí está. Vamos a cerrar la resina. Buscar esa judí. Quedaron muy lindas, ¿cómo que le gustaron, chicas? Se quedaron padrísimas. Miren, se las voy a bajar para que las vean terminadas. Porque aquí mi perrija ya me está exigiendo. Miren, chicas. Ahí está. Dice, qué lindo diseño. Qué bueno, mis hermosas. Gracias, Adri. Quedaron hermosas. Ay, muchas gracias, chicas. Muchas gracias, Luz, por estar aquí conmigo hasta el final. Miren qué lindos están. Son propuestas, como siempre se los digo. Ya ustedes harán su propia versión de. Espero que el diseñito que les compartí el día de hoy haya sido de su agrado. De verdad, gracias infinitas por estar aquí. No saben cuánto lo valoro. Muchas, muchas gracias por dejarnos sus bonitos comentarios, por compartir en sus redes sociales, por dejarnos su pincelito arriba. De verdad, gracias infinitas. No me resta más que agradecerles y decirles que Diosito me las bendiga infinitamente y que nos vemos hasta un próximo videíto. Cuídenseme mucho, descansen y nos vemos primeramente, Dios, el día miércoles. Linda y bendecida noche a todos y cada uno de ustedes, todo mi cariño. Hasta la próxima. Besitos y bendiciones. Bye, bye. Mua. 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 Gracias.